... Organizada por el Área de Medio Ambiente, la Biblioteca Municipal acogió ayer una charla-coloquio dedicada al planteamiento de tratar de declarar la sierra como parque natural. La Edil Teresa Sánchez avanzó que el Pleno aprobará próximamente el avance en la tramitación de este asunto. Cinemateca Municipal es el nombre que recibe la nueva iniciativa que se impulsa desde la Concejalía de Cultura. Las personas interesadas podrán disfrutar en los próximos meses de proyecciones de cuatro películas de distintos géneros y épocas. En la tercera cita de Cocinas del Mundo, que tuvo lugar en la tarde de ayer, la chef Reina Traverso introdujo a los participantes en los productos y la gastronomía de Latinoamérica. Y en Deportes avanzamos los encuentros de este fin de semana. El club baloncesto Alaurino Grande se enfrenta al palo en un partido a domicilio y el Alaurino mide sus fuerzas en casa contra el Benagalbón. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es viernes 12 de abril. El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, junto al Movimiento Pro Parque Natural Sierra de Mijas Alpujata, ofreció ayer una charla en la Biblioteca Municipal. Dos expertos en la materia compartieron sus conocimientos acerca de los beneficios que consideran que supondrían para la sierra esta declaración. Organizada por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, la Biblioteca Municipal acogió ayer una charla-coloquio dedicada a la sierra y al planteamiento de tratar de declarar la parque natural. La concejala del ramo, Teresa Sánchez, avanzó que el Pleno aprobará próximamente el avance en la tramitación de este asunto. Laurín el Grande, pues en este mandato por fin va a llegar a esa aprobación de propuesta de incorporarnos al parque natural y esperemos que se pueda empezar a trabajar y que podamos hacer toda esa divulgación y que poco a poco todos los vecinos vayan y las vecinas vayan viendo que esa declaración de parque natural es una oportunidad para el municipio. El evento fue promovido por el Movimiento Ciudadano Pro Parque Natural Sierra de Mijas Alpujata. Con la presentación de los valores ecológicos y medioambientales de la Sierra de Mijas y las que consideran que pueden ser las oportunidades económicas en este sentido. Félix López, profesor de ecología de la Universidad de Málaga y José María Montoro, impulsor del Parque Natural de Castril, compartieron con los asistentes sus conocimientos en esta materia. Todos los ayuntamientos que están en la comarca, tanto en la Sierra de Mijas como parte de la Alpujata, en el caso es COIN, los plenos han apoyado esta propuesta y animarse a que se unan. La idea de hoy es, bueno, resolver dudas que se planteen este municipio. Sobre todo la percepción social de los espacios naturales y cómo la gente los ve de positivo o negativo en función de la información que tienen, que muchas veces no es la correcta. Que el parque natural no es una figura que va contra el desarrollo de los vecinos, sino todo lo contrario, es una herramienta de desarrollo. En este encuentro, los expertos han tratado de desglosar las ventajas de catalogar la sierra en este nivel de protección. La figura del parque natural es una figura de conservación y desarrollo, es decir, lo que se plantea cuando se protege un territorio es promover actuaciones que sean compatibles con la conservación, pero al mismo tiempo permitan un desarrollo sostenible. Por lo tanto, vamos a plantear a partir de estos valores ambientales que tiene la sierra, qué actividades económicas son las que serían compatibles y las que hay que promover, y por lo tanto acogernos también a apoyos europeos, nacionales, para seguir desarrollándonos, pero de una manera sostenible. Reforzar la biodiversidad que tiene el parque, las valores naturales que tiene, y después te ponen el mapa, está dentro de un parque natural. El contenido íntegro de esta charla lo podrán ver próximamente en un programa especial que emitirá Laurín Televisión. Harold Maut, Desayuno con Diamantes, Yo, Daniel Blake y Mustang son las películas que conforman la Cinemateca. Esta es una nueva iniciativa impulsada por la Concejalía de Cultura con el objeto de promover el cine en el municipio y responder a la demanda de los vecinos. El Ayuntamiento impulsa Cinemateca Municipal, una nueva iniciativa que responde a las peticiones de vecinos y vecinas y con la que se promoverá el cine y la cultura en Alaurín el Grande y Villafranco. Damos un paso más en cuanto a la programación cultural en nuestro pueblo y esperamos que haya concurrencia. Es así también que lo creemos porque han sido muchos los Alaurinos y Alaurinas que pedían poder ver la biblioteca cine, proyecciones de cine, y hemos tomado esa decisión y hemos contratado una licencia que nos permite este tipo de proyecciones, que también se harán en Villafranco del Guadalhorce. Las dos primeras citas de este nuevo proyecto de la Concejalía de Cultura se llevarán a cabo la próxima semana. El Desayuno con Diamantes, que es una adaptación de la novela homónima de Truman Capote, será la primera de las proyecciones de la nueva Cinemateca Municipal, el sábado 20 de abril a partir de las 11 de la mañana en la Biblioteca Municipal. Así inauguramos la Cinemateca e inauguramos una serie de proyecciones. También es cierto que el día 17 de abril tendremos una charla y con proyección dedicada y destinada al público mayor. En la primera cita, los mayores podrán disfrutar de la proyección de la película Harold Mouth y de la charla con Rafael Stades, el morta. La segunda, como apuntaba el concejal de Cultura Luis Guerrero, será Desayuno con Diamantes. La tercera cita será el 4 de mayo y en ella se podrá ver la película Yo, Daniel Blake. Mustang será la última proyección, el 1 de junio. Todas ellas serán a las 11 de la mañana y para ninguna se necesita entrada. Esta será libre hasta completar aforo. La cocina latinoamericana ha sido el eje central de la tercera cita de Cocinas del Mundo. En la tarde de ayer, la chef Reina Traverso enseñó a los asistentes a trabajar con productos típicos panameños y elaboró recetas tradicionales de dicha gastronomía. En la tarde de ayer, aficionados del mundo de la gastronomía se dieron cita en la sede de la Peña Argasfal para disfrutar de una nueva entrega de Cocinas del Mundo. En esta ocasión, los participantes profundizaron en la gastronomía de Latinoamérica a través de las instrucciones de la chef Reina Traverso, propietaria de la cantina Niña Bonita. Hoy me gustaría, si no conocen este tipo de platillos de América Latina, pues primero que los conozcan, a enseñarles también a trabajar esos tubérculos que a veces te encuentras yucas en el supermercado, te encuentras ñame en el mercado, por lo menos en Málaga, pues sí podemos tener acceso todavía a ciertos productos y pues que no tengan miedo de trabajar con ellos en casa. A pesar de tener un restaurante de comida mexicana, Reina es panameña, razón por la que en este taller enseñó a los asistentes a trabajar con productos de su país y a elaborar recetas típicas de allí. Vamos a hacer un sancocho estilo panameño, que es una sopa que lleva ñame, que lleva pollo, lleva mucho cilantro, y estas sopas que reconfortan. Y después también vamos a hacer carimañolas, que es como una especie de croqueta. La masa es hecha a base de yuca o mandioca y va rellena de carne picada. Y vamos a hacer también una arepa que se llama reina pepiada. Los fundamentos de su cocina se basan en poner sobre la mesa productos elaborados desde cero, y con un sabor auténtico y tradicional, y en disfrutar tanto del resultado como también del proceso. En torno a la gastronomía nosotros socializamos, en torno a la gastronomía también se transmite cultura, en torno a la gastronomía también aprendemos tradiciones y cosas de otros países, y a mí es un honor que me hayan invitado a hacerlo. La próxima y última cita de Cocinas del Mundo será el sábado 11 de mayo con Pepe Kitchen, que profundizará en la cocina vietnamita. Y ahora pasamos a resumir la agenda cultural del fin de semana. El primero de los eventos, como les veníamos contando estos días, es a Laurín Flamenca. Mañana a las 12 de la mañana la calle Real se convertirá en una pasarela, por la que desfilarán las creaciones de nueve diseñadores locales y provinciales. Durante la misma también podrán disfrutar de varias actuaciones de baile. Además, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 del mediodía, los interesados podrán visitar la zona expositora, en la que encontrarán puestos de firmas de Málaga, empresas locales y asociaciones solidarias. Y tras su gira internacional, el artista Jorge Pardo hará el domingo parada en Alaurín el Grande. Junto a Bego Salazar, PTT de Graná y Adri Trujillo, el músico ofrecerá un concierto en la Biblioteca Municipal. Tendrá lugar a las 20 horas y servirá además como presentación del seminario residencial que se llevará a cabo en Totem Experience. Las entradas para este evento se pueden adquirir de manera anticipada a través de la plataforma Ticket and Roll o el mismo domingo en taquilla. Y recordamos ahora una cita más que tendrá lugar a finales de abril. El sábado 27 se llevará a cabo en la Casa Museo Antonio Gala una jornada de puertas abiertas. De 10 a 2 por la mañana y de 4 a 8 por la tarde, todas aquellas personas que deseen visitar la Baltasara podrán hacerlo de forma gratuita. Para ello es imprescindible solicitar cita previa en la Biblioteca Municipal o en el teléfono 952-59-5599. Y vamos ahora con la agenda deportiva del Club Baloncesto Alaurín el Grande y del Club Deportivo Alaurino para este fin de semana. Al Club Baloncesto Alaurín el Grande le toca enfrentarse a un hueso duro de roer en esta jornada número 20. El Colegio Ramón del Valle-Inclán será testigo del encuentro que tendrá lugar mañana a la una y media entre el Club Baloncesto El Palo y el equipo local, que llega a la recta final de la temporada en octava posición con solo seis victorias y un cúmulo de 13 derrotas. Una cifra es totalmente contraria a las de su contrincante, que ocupa el segundo puesto de la tabla, empatado con el equipo líder con 17 victorias y solo dos derrotas. La situación del Club Deportivo Alaurino es totalmente la contraria. Además de que juega en casa, lo hace con uno de los equipos cercanos a la cola de la clasificación, el Club Deportivo Benagalbón. Aún así, a pesar de que los azulillos se encuentran cinco puestos por delante y le sacan 11 puntos de ventaja, no se pueden confiar, ya que el pasado fin de semana un equipo que parecía que no iba a ser rival les arrebató tres puntos que eran muy necesarios. Su entrenador Hugo Díez afirmaba tras esta derrota que el ascenso queda lejos, pero que mientras haya puntos hay posibilidades. Así que el domingo a las 12 y cuarto, con la afición cerca y apoyándolos, tienen una nueva oportunidad para arremendar la situación. Y el sol sigue. Aumentan las temperaturas. Esta es la previsión del tiempo. Fin de semana completamente despejado y con temperaturas en ascenso, que continuarán también durante la próxima semana. La máxima mañana será de 22 grados. Al amanecer los termómetros marcarán 10 y al anochecer 17. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo, como cada día, rincón de la fotografía del informativo. Pueden seguir enviándonos imágenes como las que van a ver a continuación con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-59-7994. Agencia Estatal de Meteorología. Y estos han sido los principales asuntos que hemos tratado hoy en el informativo. Organizada por el Área de Medio Ambiente, la Biblioteca Municipal acogió ayer una charla-coloquio dedicada al planteamiento de tratar de declarar la sierra como parque natural. La Edil Teresa Sánchez avanzó que el Pleno aprobará próximamente el avance en la tramitación de este asunto. Cinemateca Municipal es el nombre que recibe la nueva iniciativa que se impulsa desde la Concejalía de Cultura. Las personas interesadas podrán disfrutar en los próximos meses de proyecciones de cuatro películas de distintos géneros y épocas. En la tercera cita de Cocinas del Mundo, que tuvo lugar en la tarde de ayer, la chef Reina Traverso introdujo a los participantes en los productos y la gastronomía de Latinoamérica. Y en Deportes avanzamos en los encuentros de este fin de semana. El Club Aloncesto Alaurino Grande se enfrenta al palo en un partido a domicilio y el Alaurino mide sus fuerzas en casa contra el Benagalbón. Y eso es todo. Ampliamos estas y otras noticias en la web, en las redes sociales y en la aplicación móvil y el lunes más en una nueva edición de Noticias ATV. Antes, tanto sábado como domingo también tienen disponibles los servicios informativos especiales del fin de semana en los que repasamos la actualidad de los últimos siete días. Y ahora les vamos a dejar con un vídeo que se proyectó en la entrega del último premio Gerald Brennan de Alaurín el Grande sobre la trayectoria y lo que se está haciendo en este municipio por el año Brennan, por el 40 aniversario del regreso definitivo del hispanista a la localidad. Gracias por acompañarnos y muy buen fin de semana. 2024, año Brennan. Se estrechan los lazos entre el Ayuntamiento de Alaurín el Grande y la Casa Gerald Brennan de Churriana. Participan conjuntamente en una ofrenda floral organizada por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande como homenaje al hispanista en el 37 aniversario de su muerte. 40 años del regreso del hispanista a Alaurín el Grande. El Ayuntamiento presenta en el marco del Festival de Cine de Málaga el largometraje Gerald Brennan, el regreso definitivo junto a la Diputación de Málaga. Un documental obra de avensa innovación y hemisfer films que se encuentra en fase de producción y es dirigido por Emilio Ruiz Barrachina. Este narrará el deseo e interés del escritor por volver a Alaurín el Grande para pasar la última etapa de su vida a través principalmente de testimonios de personas que convivieron con él en ese momento. Gerald Brennan, protagonista en el Día del Libro. Con motivo del Año Brennan, Alaurín el Grande leerá en su 22ª Maratón de Lectura la emblemática obra del hispanista Al Sur de Granada. Una forma de difundir su obra y hacerla llegar a todos los públicos. Y precisamente con la intención de llegar a todos, se ha programado un teatro de títeres para los más pequeños, titulado Gerald Brennan, un británico en España. Igualmente se inaugurará la exposición remitente, Gerald Brennan, donde se darán a conocer 50 cartas manuscritas remitidas a sus familiares en Londres desde su residencia en la Cañada de las Palomas y que fueron donadas el pasado año al Ayuntamiento. En esta muestra, además, se estrenará una producción audiovisual con la historia de Brennan que pasará a formar parte de su fundación. 20º Premio Internacional de Relato Breve Gerald Brennan Publicidad engañosa de José María Grande González es el 20º relato que ha recibido el Premio Internacional Gerald Brennan. 20 ediciones de este galardón que se ha consolidado año tras año por la calidad de las obras presentadas, por su prestigioso jurado y por la constante apuesta del Ayuntamiento. Igualmente, este año se presentará en junio una edición conmemorativa con los relatos ganadores de estas 20 ediciones del Premio. 2024, año Brennan. untan, continente. 49º 21 21 22 Gracias.